Baila tu canto Santo Domingo, tambores del sol y risa del mar Baila tu canto De carnaval, ahí baila tu canto De carnaval, con la brisa del Caribe El canto tiene más sal Baila tu canto De carnaval, ahí baila tu canto De carnaval, va subiendo la alegría Como agua del manantial Baila tu canto De carnaval, ahí baila tu canto De carnaval, que en la pena no se llora Cuando se puede cantar, baila tu canto De carnaval, ahí baila tu canto De carnaval, que América entera viene Y te quiere saludar, baila tu canto De carnaval, ven baila tu canto De carnaval, que en la lengua se disfraza De bandera nacional, baila tu canto De carnaval, ahí baila tu canto De carnaval Ahí, yo, baila tu canto Y tú, baila tu canto Ay, yo, baila tu canto Santo Domingo Santo Domingo Santo Domingo Allá viene el tencho corriendo al revés Santo Domingo Califé, Califé Santo Domingo Ahí va la comparsa del viejo pipí Santo Domingo Roba la gallina Para con ella Santo Domingo Suena la sirena de la muerte en jeep Santo Domingo Para con ella Santo Domingo Ahí va la comparsa del viejo pipí Santo Domingo Santo Domingo Santo Domingo Se me muere Rebeca ¡Ay, ay! Santo Domingo El mejor colmado Santo Domingo Tom, Tom, Sigüí Santo Domingo Esos diarios no fallan en su tradición Santo Domingo Vuelve la sirena de la muerte en jeep Santo Domingo Roba la gallina Para con ella Santo Domingo Domingo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Gracias por ver el video